Cómo agregar la insignia de Threads a Instagram Lo que podemos hacer si nosotros entramos en la aplicación de Instagram y después presionamos en nuestro ícono de perfil en la parte de abajo En mi caso, en mi perfil puedes ver que yo sí tengo la insignia de Threads Aquí dice, eres el número tal en unirte a Threads Tengo la opción de ver perfil de Threads La opción de ocultar insignia Si tú por accidente o por error presionaste en ocultar insignia Se te va a preguntar si quieres realmente eliminar la insignia ¿Por qué no podrás volverla a agregar a tu perfil si la eliminas? Voy a presionar en eliminar insignia En este caso ya no está Lo que podemos hacer para recuperarla es salirnos Entra en Threads Después entramos en la sección de perfil Ahora en las dos rayas en la parte de arriba Y después en la sección de cuenta Vamos a desactivar el perfil Se te va a preguntar si realmente quieres desactivar tu cuenta Presionas en desactivar perfil de Threads Otra vez te preguntas si quieres Presionas en desactivar Esperas un segundo a que se cargue Se está cerrando la sesión Y listo Ahora lo que voy a hacer será Cerrar todas las aplicaciones Volver a entrar en Threads Iniciar sesión Esperamos aquí que se vuelva a cargar Y bien Ahora aquí ya desactivamos nuestra cuenta Y la volvimos a activar Iniciando sesión Lo que haremos será entrar en Instagram Vamos a reiniciar nuestro perfil Y vamos a cerrar la aplicación Usualmente cuando haces esto Y vuelves a abrir la aplicación de Instagram Te vuelve a aparecer la notificación Preguntándote si quieres agregar esa insignia a tu perfil En este caso no me aparece a mí Sin embargo Tienes que esperar quizás un día Quizás dos Hasta que te vuelva a aparecer la notificación Y así de fácil es como vas a poder agregar La insignia de Threads nuevamente A tu cuenta de Instagram Y bien Eso sería todo por este video Deja tu like Suscríbete Y si tienes una duda Déjala abajo en los comentarios